El día sábado vamos a aperturar una nueva jornada especial de pasaportes en seis ciudades prácticamente del país. Lo que corresponde a la competencia de la zona 6, vamos a aperturar aquí en Cuenca el día sábado dos agencias. La agencia San Blas, que es en Parque Luis Cordero, y la agencia Bellavista en la calle Luis Cordero y Eres de Verdelongo. Vamos a atender de 8 de la mañana a 2 de la tarde, prácticamente 19 a 20 módulos entre las dos agencias, con la finalidad de que se acerque la ciudadanía que quiera adelantar su turno y atenderse el día sábado, los que tengan agendados su turno entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año. En este momento nosotros tenemos la agenda prácticamente disponible posterior al 16 de agosto, sin embargo se ha aperturado esto por parte de las autoridades con la finalidad de agilitar y reducir los tiempos de espera en el agendamiento del turno. Lo que queremos llegar es estar prácticamente el día, uno o dos días, desde el agendamiento, desde que el usuario agende su turno y pueda atenderse sin ningún tipo de inconveniente. Esto es exclusivamente aquí en la ciudad de Cuenca lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuánta demanda de pasaportes tiene en el momento? Bueno, en el momento nosotros atendemos cerca de 650 a 750 turnos por día, más el tema de la impresión que realizamos nosotros de centro y desde las otras ciudades, prácticamente otras provincias que tenemos a cargo, pero llegando más o menos aproximadamente a 950 o 1.000 pasaportes por día. Eso es lo que corresponde. Sin embargo, el agendamiento de turnos ha estado sin inconveniente, ya hemos bajado de 9 meses a 15 días y ahora posterior lo que queremos hacer es reducir un poco más este tiempo. No es un retraso, prácticamente más bien es un beneficio para la ciudadanía, en la cual ellos pueden acercarse y adelantar sus turnos. Este día sábado se va a hacer un proceso de enrolamiento. Eso quiere decir la toma de datos, huellas, el tema de la fotografía, y posterior a las 48 horas del enrolamiento se hará la entrega del documento a cada uno de los ciudadanos. Hablando del tema de sedulación, ¿cómo está ya el plan para el tema de las elecciones? Nosotros prácticamente, el tema de sedulación, hemos logrado facilitar a la ciudadanía con brigadas móviles en territorio, a tal punto que desde el mes de enero a la fecha hemos sedulado a más de 6.000 personas con brigadas móviles en territorio. El día de hoy justamente vamos a estar en San Fernando, sedulando a más de 150 personas. Y los turnos específicamente en agencias de la zona 6, estamos con turnos prácticamente en 99% de las agencias al día. Usted puede sacar el día de hoy, para el máximo de la tarde, o máximo para el día de mañana, pero sí hacemos un llamado, por favor, a toda la ciudadanía que se sedule a tiempo, que se sedule a tiempo, que los turnos están con disponibilidad sin ningún tipo de problema, que no dejemos para el último y otra vez hagamos historia en estas elecciones al no contar con filas en la parte exterior del registro civil. ¿Habrá jornadas extendidas quizás también para previas elecciones? Seguramente va a haber las jornadas extendidas, todo depende de la demanda ciudadana. En este momento estamos con turnos al día, no es necesario en este momento aperturar, pero sí lo vamos a hacer. También comunicamos a la ciudadanía que por favor no se dejen engañar. Los trámites, todo tipo de trámites del registro civil, en específico los que más conocen, toda la gente, células, pasaportes, la atención de actos registrales, son gratuitos.